Buenas noches, señora alcaldesa, compañero, Celi, vicealcalde, señorita Reina, señor director de obras públicas, toda su comitiva, señores trabajadores del municipio, empleados, compañeros y compañeras de este importante sector del cantón que trabaja, quería intervenir para agradecer de manera muy especial, porque el don más preciado de todo ser humano es ser agradecido. Es verdad que las obras de repente llegan a tiempo, pero llegan. Qué mejor que en este día estemos recibiendo esta obra de primera aquí en este sector del cantón Catamayo. Catamayo es grande y por eso es que las obras no llegan a tiempo, porque por todos lados necesitan las obras. El pueblo crece y ahí están pidiendo las obras a los representantes de nuestro cantón Catamayo. Pero cómo vamos viendo que día en día se inauguran las obras por un lado y por otro. Nosotros, personalmente yo, quiero agradecer de manera muy especial, porque las obras no llegan porque las obras no llegan como las quisiera uno que llegue. Es un sacrificio primeramente para conseguir los recursos económicos para hacer la obra. Pero ha llegado el momento del sector del sector del cambio, presentemos nuestra gratitud y hacemos votos para que continúen trabajando y sigan llegando las obras en nuestro cantón Catamayo. Gracias.